Que rollo banda bienvenidos sean de vuelta al canal. En esta ocasión les traigo una nueva noticia relacionada con el famoso youtuber y trapero llamado Roberto, mejor conocido como Hot Spanish. Todo empezó el hace apenas unas horas hasta que se dio la noticia de que asesinaron al pirata de Culiacán. Intensa movilización policíaca se registró esta noche en un bar ubicado sobre prolongación Colón al cruce con la calle Las Torres en el municipio de Tlajumulco luego de que en ese lugar denominado Mentados Cántaros ocurriera un asesinato. Dentro fue asesinado a balazos el hombre conocido como el pirata de Culiacán, personaje con el que se dio fama en redes sociales. La agresión fue directa. Pero varios de los fans de Hot Spanish están intrigados ya que se dieron cuenta que él estaba junto a Hot Spanish ya que Ben el Gringo compartió en su historia de Instagram un vídeo en el cual aparecía el ya mencionado pirata de Culiacán y uno de los suscriptores me envió una captura en la cual Hot Spanish pide ayuda. La verdad son muchas coincidencias por lo tanto no es seguro ya que en las noticias no dijeron que había más heridos. Deja en la caja de comentarios tu opinión. Hasta luego.